Música Señores buenas tardes, le tenemos un programa hoy una primera parte y después una segunda parte en la primera parte yo le voy a decir unas cuantas cosas vamos a ver si localizamos a Juan Miguel Castillo Pantaleón o al doctor Pellegrin Castillo sobre esto, grupo pretende el gobierno haga nuevo plan de regularización cual que hace es ondea La Mesa Nacional para las Migraciones Refugiados, Menamit, pidió al gobierno implementar un plan nacional de regularización de extranjeros, complementario, que favorezca a más de 200 mil personas que no pudieron resolver su estatus migratorio. William Charpartier, coordinador de la entidad, dijo que de acuerdo con el censo del 2012, en el país había 500 mil extranjeros y solo fueron regularizados 239 mil. Pero no por nosotros, sino porque su gobierno no le da papeles, porque esa es la parte que ellos no dicen. Tú le puedes hacer 25 planes de regularización y va a pasar lo mismo, porque su gobierno haitiano, el que sea, este, el de Martelí, el de Aritide, el de Duval, el que no le da papeles. En Haití los papeles los tienen los ricos haitianos y punto. Entonces, que la República Dominicana, que ha gastado 2 mil millones en ese plan de regularización que se hizo, vuelve a gastar 2 mil millones más, ¿verdad?, para que ellos hagan lo mismo, no regularizarse. Y no solo eso, algunos se regularizaron y no fueron a buscar ni siquiera sus papeles, porque son así, se largaron o están ahí o no le importa, porque viven sin papeles. O con un Estado que no, tú no necesitas papeles, siempre y cuando tú no vayas a entrar o a salir de Haití. Ahí está Juan Miguel Castillo Pantaleón. Doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, buenas tardes, Consuelo. Hola, Consuelo. Hola, Juan Miguel. Sí. Dice la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, Menamirt, William Charpantier, que se necesita otro nuevo plan de regularización, porque quien es coordinador de la entidad, dijo que de acuerdo al censo del 2012 en el país habían 500 mil extranjeros y solo fueron regularizados 239 mil. Y Juan Manuel Rosario, nuestro compañero y amigo, dijo que la propuesta entra dentro de una estrategia de presión de sectores contra el país, dice el doctor Juan Manuel Rosario. ¿Qué usted opina, doctor? Bueno, lo primero es atender al aspecto legal de lo que estas declaraciones reclaman al gobierno hacer. En primer lugar, el Plan Nacional de Regularización fue hecho por mandato de un artículo muy específico de la ley de migración, que es el artículo 151, que mandó, para el manejo de estas situaciones de facto, a la entrada en vigor de la ley, darle un tratamiento especial. Es decir, para aquellas personas que ya se encontraban radicadas en el país al momento de entrar en vigor de la ley, sin tener un estatus migratorio regular. Este artículo 151 nos mandó a hacer un solo Plan Nacional de Regularización. Es decir, la ley no permite ni contempla varios planes, es uno solo. Y entonces eso se ejecutó mediante un decreto, el 327-13. Es decir, la ley, el mandato de la ley ya fue disfecho. Este plan de regularización que implementó el gobierno y que le costó al pueblo dominicano más de 2.000 millones de pesos, de por sí, ya el Comité Dominicano por la Solidaridad entre la Zona de 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 la Zona, en su momento, le señaló al gobierno de sus múltiples falencias de inconstitucionalidad, porque este plan incluso invalidó la ley durante el año y medio de su puesta en ejecución. La ley de migración. Claro. La invalidó. Estableció que no se podían hacer deportaciones. Sí. Y permitió que todos los extranjeros aplicaran, incluso en su puesta en práctica, el Ministerio del Interior permitió aplicar a extranjeros que no tenían ningún tipo de documento de identidad. Así mismo. De hecho, la información aparecida en el periodo del libro de esta mañana señala que más de 20.000 y tantas solicitudes de las cursadas, fueron hechas o aceptadas por el Ministerio, sin ningún tipo de presentación de documento de identidad de los solicitantes. Sí. Al final, el plan de regularización que por mandato de la ley se hizo, terminó aceptando varios cientos de miles de solicitudes, la mayoría de las cuales no reúnen las condiciones del propio decreto. Sí. Es decir, que eso de por sí plantea un tema de legalidad de lo que se hizo, o de regularidad de lo que se hizo, de conformidad con la constitución de lo que se hizo, porque el Tribunal Constitucional nunca falló esta acción en declaratoria de no conformidad con la constitución de ese decreto. Sí. Pero lo que está pidiendo esta mesa nacional de las migraciones, es que está incluso, al margen de lo que la ley dispuso, es decir, ya no es posible, sin modificar la ley, hacer otro plan. ¿Qué es lo que acontece? Y obviamente uno entiende que esto es gente inteligente, porque uno por lo menos se imagina que ellos han leído la ley. Es decir, ellos saben que había solamente la oportunidad de un solo plan que ya se hizo, que se hizo como ellos quisieron. Ellos plantean que el gobierno continúe haciendo otros planes, primero sin base legal, y segundo, en víspera de las elecciones dominicanas, pero faltan días, semanas para las elecciones. Ajá. En medio de una crisis política en Haití, en donde no hay elecciones válidas, no tienen autoridades válidas, hay una hambruna, las Naciones Unidas en el periódico hoy, del día de hoy señalan, de que hay una situación de hambruna en Haití por la sequía sufrida por la isla Isla el año pasado. Sí. Y de hecho el subsecretario general de la ONU renunció hace más de 20 días. Información esta que no salió en ningún medio de la República Dominicana. Entre las causas de su dimisión está el fracaso de Naciones Unidas en Haití. O sea, hay un problema tremendo en Haití. Él, por lo tanto, hay que encuadrar esta iniciativa de este organismo, que pertenece a la sociedad civil, pero cuyas actividades recurrentemente vienen de la mano del financiamiento internacional y de organismos internacionales, porque es toda una coreografía. Sí. Es para hacer al Estado Dominicano responsable de una situación que rebasa la responsabilidad de la jubilación del Estado Dominicano. Primero porque el grupo Dominicano no tiene que documentar la población extranjera. Así es. Cada país es responsable de documentar sus nacionales. Así es. Y en segundo lugar, en víspera de esta situación electoral, si lo combinas con otras declaraciones de otros grupos que señalan la supuesta exclusión de 800.000 personas del padrón electoral, pues claramente apunta a la dirección, en la dirección en la que se persigue colocar al país. Muy bien. Eso es muy peligroso. El gobierno Dominicano debe rechazar eso. Sí. Estas instituciones lo que debieron hacer y deben continuar haciendo es facilitar ante el gobierno haitiano la dotación de los documentos de identidad de quienes aplicaron y no califican. Porque, atención, el gobierno dominicano todavía no ha dado oficialmente una cifra de cuántos calificados ni en cuál estatus migratorio los que aplicaron van a caer. Muy bien, Juan Miguel, muchísimas gracias, doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Vamos a seguir con este tema. Gracias y al Comité Dominicano de Solidaridad con Haití, pues, al cual el doctor Castillo Pantaleón pertenece, por supuesto. Pues ya ustedes saben por dónde va todo esto. Elecciones, dotar de documentos a última hora. En Haití, la situación haitiana. A Haití tú le puedes hacer 10.000 planes de regularización en cualquier parte del mundo. A ellos no le importa. Somos nosotros los que tenemos que regularizarlos. Y los papeles que hay que darle a ellos, a ellos no les importa eso. Y tú le puedes hacer 10.000 planes que ellos no le van a dar documentos a nadie. Y yo le, su responsabilidad como Estado, ellos se la indilgan a otros Estados, como es el caso de este plan. Que dicho sea de paso, por decreto Danilo prohibió las deportaciones durante un año y pico que duraba el plan. Violando, que es lo que plantea Juan Miguel Castillo Pantaleón, la ley de migración. Entonces no se había, o sea, no, tú le puedes, no solo eso, fueron a buscar papel, gente sin papel y sin nada. Bueno, pues, así, así. El gobierno tiene que, después de todas estas elecciones, nosotros vamos a pedir que se explique los alcances del Plan Nacional de Regularización. Que nos contaron más de 2.000 millones de pesos. Que nosotros no éramos que tenían que hacerlo, porque la gente tiene que estar regularizada en su país. Cuando usted nace aquí, usted le dan un acta de nacimiento, esto y lo otro. Usted va a viajar, tiene que ir a sacar un pasaporte. O sea, a ver, no, que usted no, usted, a ver, con el machete y la cosa, pero eso es, eso es lo menos. Pero en Haití no, entíguese lo más. Ok, ok, yo quisiera que si hay alguien que quiere opinar sobre esto, esto es muy grave. Porque aquí se está jugando con las elecciones dominicanas, si ustedes no se dan cuenta. Aquí se está jugando que faltan gente, que ahí está participación ciudadana, que dice que sí, que hay que contar la cosa con palito y que la fraude y que la que se yo qué, que la junto y que los aparatos. Están creando todo un malestar, porque como lo que se quiere que la agenda americana y el candidato de la agenda americana sea el que gane, pero no pega, no ha logrado pegar, porque ese es el problema. ¿Entienden? Entonces están armando unos barullos entre lo que está algo parecido a esto. Ayer, ustedes ya saben, aquí está en el Nacional, rechazan propuesta a otro plan migratorio. Usted se lo puede leer aquí en el periódico del Nacional de esta tarde. ¿Ok? Ahí está Pelegrín también dando su opinión, Juan Miguel, José Manuel, José Manuel, está aquí, José Manuel Rosario, un experto, está aquí en el periódico Diario Libre. ¿Ok? Aquí. Abran los ojos porque es que esto no es juego de niños lo que le pasa a este país, a donde tienen este país sometido. Miren las barbaridades. Ayer, en el programa, a donde nosotros estamos participando, el Sol de la Tarde, que ya ustedes saben que estamos en la 106.5, en la estación Sol, porque es con Z, pero en el Sol de la Tarde, donde está Cristian Jiménez, Pablo McKinney, donde está Anibelka, donde está Chávez, José Luis Chávez, Ángela Cota y Consuelo de Pradel, que somos las últimas adquisiciones, vamos a decir, de este programa, en la 106.5, se los recuerdo, a las 3 de la tarde, de 3 a 5, yo de aquí salgo huyendo para Sol. Y Cristian Jiménez puso este tema, y felicito a Cristian. Cristian llevó este comunicado que salió ayer, organizaciones de la sociedad civil conforman la coalición Acción por la Justicia y la Seguridad. Esto no tiene desperdicio. Es un grupo de organizaciones, mírenlas aquí, mírenlas aquí, que van a hacer una serie de cuestionamientos y de aportes a la Cumbre Judicial Nacional, a la llamada, ante el llamado a una Cumbre Judicial Nacional, realizado por el Consejo del Poder Judicial, este grupo de organizaciones va a hacer una serie de planteamientos en la justicia. Y tú dices, ajá, ¿quiénes son esas organizaciones? Mire, Acción Empresarial por la Educación, EDUCA, Asociación Dominicana de los Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROBI, esos son los que emplean haitianos, dicho sea de paso, y no le dan trabajo a los dominicanos. Pero no se lo diga así ahora. La Asociación Dominicana por Bienestar de la Familia, Profamilia, que tiene los manuales, eso que usted ha visto, de Profamilia. ¿Ok? Y usted sabe quién lo patrocina. La Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Provincia de Santo Domingo, Asociación Nacional ANGE, la Cámara Americana de Comercio de República Dominicana, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, el Centro Bonó, los jesuitas, que usted sabe para lo que sirven, el Centro Juan Pablo XXIII, el Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe, OPMICA, oígame por dónde vamos, Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, todo eso son organizaciones que van a aportar para la cuestión de la justicia. La Fundación, esta sí, Institucionalidad y Justicia Finjus, el Foro Ciudadano, el Consejo Latinoamericano de Estudio de Derecho Internacional y Comparado, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus, el Instituto Nacional de la Salud, Insalud, oígame eso, dígame que tiene que ver esa vaina con la justicia, pero no importa, Participación Ciudadana, que es como la Ro Blanco, está en toda, y el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, que yo hasta la busqué en Google, porque en mi vida, yo que soy la Presidenta de la Comisión de Género del Ayuntamiento, en mi vida gris, había oído nada de esto, pero ahí están, se llama PACAM, y el Poder Ciudadano, el único Poder Ciudadano que encontré hoy en Google es el de Venezuela y el de Colombia, no encontré el Dominicano, en Google, si usted lo encuentra me llama, mire, entonces dice esta coletilla que fue la que llevo ayer y trajo ayer en el programa, El Sol de la Tarde, Cristian Jiménez, que yo lo felicito, esta publicación ha sido realizada en el marco del proyecto Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia, oficiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Escúseme que yo diga, cojoyo es una mala palabra, cojoyo, si se puede decir, cojoyo, pero hasta donde que ustedes nos van a llevar, si es de la jodida elección, ustedes quieren dirigir el proceso, porque ustedes son, es el gobierno de Estados Unidos, pero, pero hasta donde es que vamos a llegar, quieren dañar las elecciones, tienen, que hay que contar con los palitos, ahí está otra vez participación ciudadana, que hay que poner palitos, que las elecciones, que la que si yo cuanto, que la regularización, que la USAID, que ustedes son dos mil, que la USAID es la que tiene que hacer la observación, pero ustedes, pero, pero es que ustedes nos respetan, y estos, ustedes son los dominicanos que están ahí, son peores, ustedes no son nada más que una partida de empleados de estos americanos, toditos ustedes, es más, ustedes no son empleados, ustedes de acuerdo, mírenlo aquí, esto es viejo, esto yo se lo había traído hace mucho, USAID, República Dominicana, nuestros socios, acércalo Guillermo, nuestros socios, ¿eso es viejo? Nuestros socios, en el plano, participación ciudadana, socio, de la USAID, finjus, socio, de la USAID, hay otro, el centro Bonota ahí, etcétera, 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 pero es todo, mira, ustedes son, no son socios, ustedes son agentes extranjeros, si ustedes reciben dinero, del gobierno de los Estados Unidos, por esta ley, mírenla ahí, la ley, 4701, de inscripción de agentes extranjeros, gaceta oficial, 8135, de fecha 19 de junio del 57, del 13 de junio del 1957, esa ley, que es una copia de la ley de los agentes extranjeros, me dijo el arquitecto Polines para allá hoy, una copia de la ley de agentes extranjeros de los Estados Unidos, esa, esa ley hizo Trujillo, y está vigente, ustedes, dice aquí, que el que reciba cuarto, de un gobierno extranjero, tiene que declararse, contribuciones, o préstamos, directa o indirectamente, de una persona, o una entidad extranjera, tiene que declararse, como, agente extranjero, ustedes no son socios de nada, ustedes son agentes, todos los que reciben cuartos de la ID, son agentes extranjeros, empezando por finjo y participación ciudadana, que un día de estos, deberían hacer su estado de cuenta en dólares, de los que le han mandado, que ustedes le pidan transparencia a todo el mundo, y ustedes nunca han sido transparentes, pues tú sabes lo que es, ahora ustedes también, meten tú este paquete, para que la justicia dominicana, también, ten mano de ustedes, decía Pablo McKinney, ayer, en el programa, decía Pablo, eso va más allá, eso no es las elecciones, ahora, eso es, las altas cortes, a quienes vamos a poner, esa es la sentencia 168, que ellos quieren, derribar, que es uno de los puntos de agenda, del candidato, que ellos tienen en estas elecciones, por eso, cuando, Jorge Ramos, le preguntó a Luis, en una entrevista, que da vergüenza, que Luis debería borrarla, y Jorge Ramos, le preguntó, Luis dijo, sí, porque esa sentencia 168, le quita la nacionalidad, a todos los dominicanos, de ascendencia haitiana, esa sentencia, le quita hasta la nacionalidad, mi papá, lo dijo a Jorge Ramos, que me lo había dicho a mí, allá, en Elia Piña, en una ocasión, que él estaba en Elia Piña, y yo fui a saludarlo, y me dijo, doña Consuelo, esa sentencia, le quita hasta la nacionalidad, a mi papá, y le dije, se ve que tú no entiendes nada, de lo que es esa sentencia, ok, viene Jenny Santaella, psicóloga, tráela para acá, Jenny Santaella, ella ha estado con nosotros, por la tarde, los viernes, nosotros hicimos, en la Z, un espacito, para refrescarme un poco, y refrescar el público, un poco, y llevamos a una persona, que es del ferry, dicho sea de paso, vamos a hacerle el anuncio al ferry, American Cruise Ferry, que es la psicóloga, especialista, en inteligencia emocional, y en autoestima, la licenciada, Jenny Santaella, que es coach, también, de esto que se estila ahora, verdad, que todas esas cosas, están un poco de moda ahora, pues Jenny, nos va a hablar, Jenny, que linda, como siempre, Jenny, quedamos en que tú ibas a ser, de vez en cuando, vas a venir aquí al programa, hoy, vamos a poner un tema, exacto, el tema es, esas personas, que tienen esa dependencia emocional, así mismo es, o de su mamá, hay hombres, que tienen dependencia emocional, de su familia, de su mamá, o de su papá, pero hay muchos hombres, que tú le, que mi mamá, que hace bien la comida, que mi mamá, o de su mujer, o mujeres, que tienen dependencia, sin ti, no poder vivir, no podré vivir jamás, como tú no puedes vivir sin ti, el bolero ese, esas dependencias emocionales, hay de los trabajos, también doña Consuelo, de los trabajos, vamos a hablar, exacto, es un completo panorama, mire, primero, buenas tardes, gracias, y vamos a traer estos temas, que son muy buenos, y muy educativos, porque a veces, nos instruimos, en lo que es, las matemáticas, en ser buenos profesionales, pero no tomamos en cuenta, la importancia, de esa parte emocional, de nuestro bienestar emocional, como personas, así es, y como eso, se fundamenta, en el 80% de todo lo que hacemos, ahora vamos a hablar, de lo que es, una dependencia emocional, vamos a entrar primero, en la definición, para que, todas las personas, que le siguen, puedan entender, la dependencia emocional, es, cuando yo estoy afectado, por el comportamiento de otro, y estoy obsesionado, o quiero cambiarlo, vamos a ponerlo, en forma práctica, que quiere decir, todo lo que usted hace, doña Consuelo, a mí me afecta, y entonces, a mí me da, con que yo quiero cambiarla, en ese momento, yo entro, en una relación, de dependencia emocional, que quiere decir, que quiere cambiarme, a mí, a usted, o sea, no es cambiar tú, sino tú quieres cambiarme, a mí, porque la relación, mi bienestar, depende de que usted cambie, sí, inmediatamente, eso es lo que yo entiendo, eso es lo que yo entiendo, y, en una forma práctica, es la incapacidad, de salir de una relación, sí, sí, cuando tú tienes una relación, con un jefe, y hay una situación, y tú no puedes salir, entonces, quiere decir, que estás en un vínculo, de dependencia emocional, la gente me dice, mira, Janice, pero es que a veces, yo, a mí en el trabajo, lo puedo hacer, y en mi pareja no, o lo puedo hacer, en mi pareja, y en el trabajo no, es depende del área, donde tú estés trabajando, que se va a dar eso, hay tres fórmulas, de saber, si yo estoy, en esa relación, de dependencia emocional, lo primero es, que no hay funcionalidad, del dar y recibir, qué quiere decir, que no soy correspondida, o correspondida, o sea, si tú tienes una relación de trabajo, donde tú das un montón de cosas, donde tú trabajas muchísimo, y tú recibes poco, eso quiere decir, que hay un vínculo, de dar y recibir, y no solamente económico, recibe poco económico, porque pudieras tener, un sueldo altísimo, pero, recibir emocionalmente, a lo mejor es poco, hay maltrato, hay maltrato, no hay reconocimiento, de tu trabajo, respeto a tu persona, o sea, estamos hablando, exacto, de esa parte de bienestar emocional, que es tan importante, en ese dar y recibir también, por ejemplo, hay amigos, que tú siempre, que lo pasas a buscar, que siempre tú, que estás detrás de esa relación, en esa relación, hay uno que recibe, y uno que da demasiado, entonces, tú no estás siendo correspondido, porque también, el que no da, no está siendo correspondido, sí, ¿por qué no está siendo correspondido? porque tú estás haciendo todo por él, sí, porque muchas veces, tenemos el estigma de decir, ah, es que yo lo di todo, no, usted no tenía compromiso, en esa relación, si usted lo dio todo, así es, o sea, lamentablemente, tenemos que verlo de los dos puntos, y empezar a hacernos responsables, además de ese punto, de, que el dar y recibir, por ejemplo, en la pareja, cuando yo te doy todo, o un hijo, que yo le doy todo a ese hijo, cuando usted le da todo a un hijo, usted lo dañó, ay sí, ay sí, ¿qué fue lo que le hizo? lo dañó, exactamente, igual que no darle nada, o igual que cargarlo, nosotros decimos, en inteligencia emocional, y en la parte de lo que es la conducta, la psicología es, todos los extremos son malos, o dar todo, o dar nada, es llegar a un punto de equilibrio, la segunda fase, para tú saber, si tienes, lo que es la parte, de codependencia, o dependencia emocional, es que haya maltrato, ay sí, ¿qué es el maltrato? el maltrato es, que yo te falte respeto, ay sí, y tú te quedes ahí, y tú no me puedas poner límites, cuando yo no puedo decir a una persona, no me gusta lo que tú haces, sí, hay algo importante en las relaciones, y es que las relaciones se basan, en que yo te educo, a cómo amarme, o a cómo tratarme, educarte, no significa, yo te voy a hablar mal, que yo te voy a pelear, sino educarte, decirte, me molesta, o doña Consuelo, mire, lo que usted me hizo, me dolió, cuando yo no actúo a tiempo, y pasan las situaciones, el que no sabe conflictuar, no puede tener relaciones con nadie, el que le tiene miedo a los conflictos, a los conflictos, ay yo prefiero aguantarlo todo, pero él es así, ella es así, es lo mismo hacer cero conflicto, que hacer múltiples conflictos, o sea el que vive prendido, todo el tiempo, también daña la relación, por eso hablamos de los extremos, en esa parte de maltrato, el maltrato psicológico, que es uno de los más dañinos, que no lo vemos, sino que, como yo sé del maltrato psicológico, bueno pueden buscar en internet, doctor Google puede darle mucha información, pero me voy sintiendo mal, no siento paz, no me siento cómodo en la relación, y quien es que siente el maltrato, yo, por eso soy yo, y el tercer punto, de si tú estás en una dependencia emocional, de que no puedes ser tú en esa relación, ay sí, ay sí, eso es terrible, es muy difícil, cuando tú llegas a un trabajo, que tú te tienes que convertir en otra persona, porque no das lo mejor de ti, o que con una amiga tienes que fingir ser otro, o que en un grupo tienes que fingir ser otro, y entonces, finges tanto, que llega un momento que te pierdes a ti mismo, te despersonalizas totalmente, ni tú misma te reconoces, y eso es una tristeza, te cambia de partido, te cambia de juego, te cambia de todo, para pertenecer o para ser aceptado, ay sí, y esos son los tres puntos, para repetir, el primer punto es que, en la relación no haya correspondencia, el segundo punto es que haya maltrato psicológico, el maltrato es tan, tan natural, o sea, tan inconsciente, que usted a veces no se da cuenta, por eso es importante evaluar nuestras relaciones, y detenerme, ahora si hay una parte interna nuestra, que se da cuenta que eso existe, porque usted como a los dos días dice, pero es que yo me siento mal con esa persona, y hay formas de uno observarse, uno darse cuenta, y recuperarse uno, no pretender recuperar al otro, porque el otro, yo lo cambio, él va a cambiar, o ella va a cambiar, eso es fatal, uno, uno cambia, si uno cambia, si uno hace conciencia, exacto, el yo, cuando, la primera conciencia, exacto, vamos a hablar de las soluciones, porque ya expresamos un poco del tema de la problemática, la primera solución es, yo soy responsable, o sea, es identificar, mira, no me siento bien en este trabajo, no me siento bien, en dónde, o sea, en qué área de tu vida no te sientes bien, y punto, mira, no me siento bien en la relación de pareja que tengo, detente, porque entonces nos pasamos todo el tiempo diciendo, es que ese marido, es que esa mujer, es que eso, desde que yo me casé con ese hombre, ese fue el fracaso de mi vida, desde que yo me puse en ese trabajo, yo no he echado hacia adelante, desde que yo parí a ese muchacho, jamás en la vida me pasó algo bueno, es que mi mamá, es que cuando mi mamá me enseñaron, entonces, es disculpar a las personas y decir, yo soy responsable, entonces, cuando me paran, yo soy responsable, inmediatamente, empiezo a tener las soluciones, lo segundo es identificar, identificar, qué yo estoy poniendo, lo tercero es ver, que es muy importante, la dependencia emocional, viene de los niveles de apego, o sea, que usted va a buscar ayuda, ya sea un coche, un taller, una iglesia, o sea, quien usted quiera, busque ayuda, hay tantas cosas universalmente ahora, hay todo un movimiento, y como usted dice, una modernidad, para buscar esa ayuda, y número cuatro, doña Consuelo, hay que tener mucho compromiso con uno mismo, ahí sí, si tú tienes compromiso contigo, la vida, te va a ir abriendo puertas, y eso, la dependencia emocional, sí tiene solución, eso yo lo quiero decir, que no es igual que una adicción, a otro tipo de sustancia, o sea, la dependencia emocional, se trabaja, se construye, y cuando sales de esa dependencia, te vuelves tan empoderada, te vuelves tan crecida, eso es como, cuando tú sales de un divorcio y creces, cuando tú sales de un trabajo y creces, entonces, eso te vuelve mejor persona, vamos a convertir, creces, exacto, ese trauma en crecimiento, y también crece tu alrededor, porque, no hay cosa que dañe más a los hijos, que ser hijos de alguien que está viviendo, una dependencia emocional, si hay alguien que quiere llamar a Yanis, si hay alguien en el teléfono, en estos minutitos que nos quedan, si hay alguien, sobre lo que Yanis, para poder hablar, exacto, Yanis, ¿por dónde te pueden? me pueden seguir, me pueden llamar también al 809-227-6375, y me pueden seguir en Yanis Santaella, J-A-N-I-S, J-A-N-I-S, Santaella, y, ahí está, el día 31 de mayo, tenemos, el día 30 de mayo, tenemos el taller 60 días sin límites, Doña Consuelo, para trabajar autoestima, y, eso sí es importante, Yanis, el miércoles, la autoestima, eso sí es de que son bebés, Mineta Roque, la maestra, Mineta Roque decía, lo que hay que enseñarle a los niños, desde que entran en la casa, y en la escuela, es autoestima, a quererse, a quererse, a aceptarse, a aceptarse, a ser auténtico, exacto, y después tú le enseñas, decía Mineta Roque, que nunca se me olvida, y después tú le enseñas, a leer, escribir, matemáticas, todo, pero la autoestima, porque eso es, básico, esa cuestión de comparar a los muchachos, porque yo no sé a quién salió, este, porque este sí es inteligente, está madre y padre, este, tú lo ves así, pero este es muy inteligente, pero yo no sé a quién salió, ya, ahí se fuñó el muchacho, para reír su vida, y este, lo estigmatizaste la vida entera, entonces, dejar al ser humano, por eso necesitan mucha educación emocional, para tener ese crecimiento, que es importante, entonces, yo tengo, ¿cuándo va a ser el taller? El taller, tengo uno el miércoles próximo, que todos los meses empieza, de Construyendo Mi Éxito, que trabaja la parte de autoestima, desapego, y tengo un taller ya, que es de 60 días, que es para personas que están comprometidas, con salir de una relación tóxica, con crear un nuevo trabajo, con ser empresario, o sea, algo que tú, emocionalmente, te has saboteado, que tú lo puedas lograr, que ese es el 30 de mayo, ¿a dónde te van a llamar, Janice? Al 809-227-6375, vamos a anotarlo, 809-227-6375, y también siempre tenemos la cita, de terapia, coaching individuales, también, para las personas, que deseen trabajarse, y les recomiendo, que es muy importante, doña Consuelo, el bienestar emocional, porque eso nos hace, seres humanos más crecidos, y nos permite, cuando yo tengo, una relación buena conmigo, puedo dar a los demás, yo no puedo dar, la peor relación, que puede haber en la vida, es una mala con uno mismo, ahí sí, oye, pero tú si lo has dicho, te quita la paz, te da la energía negativa, o sea, se siente uno, mira, vamos a ser responsables, vamos a ser responsables, y decir, mira, yo quiero crecer, soy yo, soy yo, soy yo, y vamos a declarar, doña Consuelo, cuando vengamos, vamos a hablar, de propósitos y metas, para trabajar, en este año, 2016, empezando, con los propósitos emocionales, propósitos de familia, propósitos de crecer, vamos a incluir eso, en nuestro propósito, Yanni, vuelveme a decir el teléfono, 809-227-636-375, 7-5, ok, pueden llamar a Yanni, Santaella, psicóloga, experta, en todo esto, que nos hace mucha falta, muchas veces, ya ustedes saben, porque tenemos que tener mejores familias, a veces, pensamos, que no tenemos una sociedad, pero la sociedad viene del yo, y de la base familiar, cuando yo soy feliz, mis hijos pueden ser felices, yo en mi trabajo llego feliz, y creo una energía positiva, porque somos energía, alrededor de mí, así que, vamos a, a ser seres humanos, porque yo creo que los positivos, somos más, bueno, yo, Yanni, muchísimas gracias, 809-227-6375, pueden comunicarse con Yanni, Santaella, recuérdense que nosotros estamos aquí, gracias, por supuesto, a la leche lista mil, que siempre está con nosotros, que siempre está con nosotros, y por supuesto, también, con Plaza Lama, donde tú encuentras todo lo que tú quieras, y decirte, que mañana es jueves del ahorro, en Óptico Viedo, compras la montura, no, mañana tú compras los cristales, y la montura es gratis, óyeme eso, compra los cristales, y la montura, es totalmente gratis, eso es, jueves del ahorro, en Óptico Viedo, seguros pepín, la gente que te resuelve, las clases de matemáticas, y decirte, que el quipetía va a día, está en todos los coffee shop, de café Santo Domingo, que es tu café, señores, nos vemos mañana, si Dios quiere, quédense un momentito ahí, que seguimos.